Un 27 de enero de hace 74 años, miembros de las tropas soviéticas liberaron el más importante campo de exterminio nazi, Auschwitz-Birkenau, poniendo así fin a uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Este campo era el campo de exterminio más grande de la Europa ocupada, de hecho era un gran complejo, tenía tres campos, Auschwitz-Birkenau y Auschwitz-Monowitz. En este campo era donde se llegó a asesinar más o menos 10.000 personas diarias. Hubo campos de concentración donde fueron asesinados más de un millón de personas, como Auschwitz-Birkenau. La escala de los Einsatzgruppen es de más o menos un millón y medio de personas asesinadas. Y tenemos siete campos de exterminio en Europa. Hubo muchísimos campos de concentración, algunos hablan de que son casi hasta cuarenta mil campos de concentración. La pregunta que es es la pregunta más difícil de responder. ¿Por qué? Porque no sabemos qué fue lo que lo ocasionó bien a bien. No hay una correlación directa. Se puede pensar que fue el antisemitismo de siglos de Europa y otras regiones decantada en un odio ya asesino y masificado. Se puede pensar que fue la crisis económica de Europa, pero particularmente de Alemania, después del 29. Se puede pensar que fue el tratado de Versalles y cómo eso dañó de alguna manera la población alemana. Se puede pensar que fueron los discursos nacionalistas y la construcción del enemigo de parte de Adolf Hitler y el partido nazi. Hay muchas formas de pensar que esto sucedió, pero también entonces hay que pensar hacia adelante, porque incluso la maldad de Hitler sola no hubiera bastado para que esto ocurriera. También tuvo que ver la indiferencia de los vecinos, tuvo que ver que la gente no levantó la voz cuando había que levantarla. Sí, o sea, hay una concatenación de hechos que nos llevan a pensar en explicaciones, pero nunca pude responder perfectamente a esa pregunta. Apenas tiene 14 años, 13 años, es el treceavo año que se celebra y es muy curioso porque si tú piensas, en realidad cuando le preguntas a alguien holocausto, suele pensar sobre una tragedia, una catástrofe, pero no todos sabemos que cuando hablamos sobre el holocausto nos referimos a la muerte, a un asesinato sistemático, burocrático de más de 6 millones de judíos y también que el régimen nazi tuvo otras víctimas. Roma y Sinti que conocemos como gitanos, población homosexual, a las personas con discapacidad que les aplicaron algo que ellos conocieron como eutanasia, los testigos de Jehová, los prisioneros soviéticos, los eldavos por mencionar algunos. Había habido otras fechas, por ejemplo, hay otros lugares donde se conmemora la noche de los cristales rotos en noviembre o el triunfo sobre las fuerzas nazis el 8 y 9 de mayo, pero este era un día que hablaba sobre la liberación, sobre detener el dolor de las víctimas. Lo que marca esta fecha es para hacernos pensar y recordar que hubo un momento en el cual la destrucción del ser humano y su indiferencia fueron tales que no nos importó el otro. Lo que tenemos que hacer más bien es educar para prevenir, educar en inclusión, educar en respeto, educar en humanidad, educar en esas cuestiones que nos hacen ser más humanos. ¿A qué me refiero con ello? La humanidad como un valor, el saber que el otro me importa, también protege a la humanidad como género. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina